Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Pablo Méndez, que es una figura de las más destacadas que hay en la literatura argentina, un intelectual investigador en la carrera de comunicación de la UBA, vos estás como docente en este momento, y tenés a tu cargo además una cantidad de festivales. Entonces, destaco dos, uno que es el leer y el otro que ya se está dando en este momento en Buenos Aires, que es el FED, la Feria de Editores. Exactamente, bueno, por suerte ya comenzó la Feria de Editores. Yo, digamos, en la Feria de Editores no estoy como organizador, pero sí como difusor, digamos, de las actividades y de los libros, de las editoriales que están en este momento como, digamos, como expositoras, que son alrededor de 240 editoriales independientes de acá de Argentina y de España, Chile y Uruguay. Sí, bueno, sensacional porque justamente a mí como coordinador de talleres, en esta faceta mía, que ya llevo del año 71 dando taller, siempre a mí, digamos, me llamó la atención la cantidad de opciones que hay, porque uno piensa muchas veces que, ¿qué hago con mi libro? Pero, ¿qué puedo hacer con esto una vez que ya pasó por un trabajo de edición, un trabajo realmente muy concienzudo que tiene que ver con la perfección del estilo, de la estructura? Tengo una novela, ¿y ahora qué hago? Esta es una pregunta justamente que podés perfectamente contestar, ya que estás en relación con toda esta constelación, hablaste recién de centenares de sellos. Sí, sí, por suerte creo que desde el boom de este nuevo siglo, es raro decir este nuevo siglo, pero el boom de las editoriales independientes fue muy importante, porque así haciendo un research de los 80, los 90, inclusive los 70, no había tantos sellos editoriales como para que, digamos, los escritores pudieran presentar sus obras. Con este boom de la literatura independiente, de los sellos independientes, digamos que hoy, o sea, por suerte, salen escritores de abajo de las baldosas con libros ya publicados, y eso es fantástico, aparte de toda la recurrencia de los talleres literarios, ¿no? O sea, en estos últimos 15 años, la verdad es que los talleres literarios aumentaron un montón, entonces creo que, digamos, es muy importante. Creo que, inclusive, los escritores que salen y que tienen una obra reconocida en este ambiente literario independiente, después, digamos, las grandes multinacionales los cooptan, digamos, para, digamos, editarlos en sus sellos, ¿no? Bueno, en la historia mía, como escritor, se dio una circunstancia similar. Había muy, muy pocos sellos cuando yo era un poco más jovencito que ahora, de los cuales podemos destacar Último Reino, aquel de Víctor Redondo. Yo recién mi cuarto libro lo saqué justamente con Víctor, había ya pasado por sellos mucho más chicos, digamos. Último Reino es una, digamos, es una compañía, una editora que realmente tiene renombre por toda la gente que sacó en su momento. Para mí, en 1990, que publiqué un libro de poesía, en ese momento era como tocar el cielo con las manos, porque significaba justamente un buen sello. Pero después, bueno, apareció taller de corte y corrección y ahí, primero fue el fantasma del Reich, de un libro de cuentos, y después, bueno, se me ocurrió escribir el taller y ahí quedé inserto también en random. Con lo cual, lo que decís es completamente, si tengo que decirlo por mi experiencia, es completamente así. Y este tipo de cosas favorecen justamente no solo la salida, sino también la creación literaria, porque hay un montón de pensadores y de investigadores que están invitados, así como también librerías. Exactamente, sí. En el caso particular, por ejemplo, del Festival Leer, donde soy uno de los organizadores, que se da más o menos, o sea, en marzo, abril de cada año, no solo invitamos, digamos, a los sellos independientes, están las dos multinacionales y también, digamos, las distribuidoras. Cosa importante porque, digamos, las distribuidoras traen material, digamos, de afuera. No sé, Gualduter, Big Sur, Grupal, digamos, o sea, todas esas distribuidoras traen sellos de México, de España, de Chile, de Uruguay. Entonces, digo, hay una conglomeración, digamos, de editoriales más allá, digamos, de las nacionales, que es algo importante porque también hay que tener un ojo en lo que es lo que se está editando afuera, ¿no? Claro, no, lógicamente, porque, no por el mismo de copiarlo, pero sí simplemente para ver qué se está haciendo en otras latitudes. Vos sos también un experto en el tema de la literatura fantástica. Sería interesantísimo ver, por ejemplo, qué se está haciendo en otros países. Hoy día la literatura fantástica cae de terror ha tenido un auge realmente impresionante en la gente que lee. Totalmente, totalmente. A ver, más allá de, digamos, de, a ver, puedo nombrar a Mariana Enrique, quizás es lo paradigmático, por haber ganado, digamos, el premio Herralde en el anagrama, con un libro, digamos, más allá de, digamos, de los detalles, de si gusta o no a los cultores, digamos, férreos del género, es un libro de terror. Entonces, digo, puedo decir, no sé, Giovanna Rivero de Bolivia, puedo decir Maximiliano Barrientos también de Bolivia, con la ciencia ficción. Digo, hay un montón de escritores que están, por suerte, esos dos géneros, la ciencia ficción, el fantástico y el terror, en los últimos años han crecido muchísimo, no solo por la cantidad de escritores, sino también por la calidad. Exacto. Decíamos en un reportaje que la librería no tiene la función solamente de vender un libro. Uno va a ciertas librerías y de repente parece que estuvieras delante de una ferretería que le da lo mismo vender un tornillo que un clavo, ¿no? ¿Cuál es la función del libro y por qué ustedes lo afianzan tanto? A ver, la realidad es que el librero es quien te lleva al libro que quizás, o sea, vos no conocés, no conocés una editorial, sigue una línea de lectura que tal vez, vos podés decirle al librero, a mí me gusta tal y tal autor, que dice, bueno, mirá, vete esto que va por la misma línea, digamos que es un orientador fundamental, sobre todo para los que estamos inmersos en la literatura, inclusive, y que sabemos del tema, vamos y el librero seguramente sabe más de algunas cuestiones que a nosotros se nos escapan. Tienen un mapa, hoy dijiste la palabra constelación, y ellos tienen una constelación de editoriales, de géneros, de escritores, en la cabeza que muchas veces, digamos, los lectores, o sea, no lo tenemos, o digamos, o sea, tenemos parte de eso, ¿no? Claro, vos sabés que cuando yo era joven frecuentaba mucho la librería Catálogo, donde Horacio García, en Corrientes, las dos no existen más, lamentablemente, y la otra, en la entrada del Cine Arte, ahí pegadito a la vía regia, estaba la librería de Luis Guzmán. Era realmente maravilloso visitarlo a Luis, porque con su cultura libresca, gran escritor argentino, desde luego, su cultura libresca te hacía guiar hace un montón, yo conocí, por ejemplo, a Lénard Cohen, lo conocí gracias a Luis Guzmán, y eso es algo que realmente se lo debo. El otro día, el otro día, el otro año, lo encontré en la feria de Villa Mercedes, le dije, mirá, flaco, después de muchos años que no nos veíamos, vos no sabés la cantidad de cosas que yo te debo a vos, ¿no? Es algo que vuelve, ¿no? Que se recicla dentro del espíritu de la cultura y florece en libros. Sí, aparte la literatura es justamente, es una cadena. No sé, leer a Borges te hace ir hasta los escandinavos, de los escandinavos, o sea, seguramente encontrás algo más contemporáneo que tiene con el policial, con Mánkel, y ahí vas más para el lado del policial, y es una cadena que uno llega hasta, desde el inicio de la cadena hasta el final, posiblemente hasta los libros que encuentres sean de géneros distintos, pero te va concatenando y, bueno, es maravillosa, ¿no? Exacto. Recién mencionabas a Borges, una vez le preguntaron qué haría, por qué le aconsejaría a un escritor joven, y el disco contestó, disuadirlo, dijo. Vos, como intelectual instalado en la cultura argentina, ¿vos qué le recomendarías a un autor joven, aparte de disuadirlo? A ver, yo tengo una opinión bastante que a muchos escritores jóvenes no les gusta, que es que no se apuren en editar, porque hoy en día, con todo el florecimiento, digamos, de las editoriales, que hay muchísimas más posibilidades para editar, hay talleres literarios, muchísimos más, también hay algo que a veces encuentro negativo, a veces positivo, que son las redes sociales. Entonces, uno interactúa con los escritores, ve cómo es más o menos el ambiente, el mundo editorial, y obviamente, o sea, eso prende las ganas y la ansiedad de quien escribe para poder editar. Pero tienen que estar muy seguros, no tienen que apurarse, tienen que corregir hasta el hartazgo, y tienen que exclusivamente saber que lo que están escribiendo es algo que tienen ganas, y no seguirse por una agenda, porque sabemos que el mercado editorial, la mitad de esa frase es mercado, el mercado se guíe por agendas, por marketing, y por modas también. Entonces, uno no tiene que, el escritor joven no tiene que guiarse por una agenda editorial tampoco, o sea, qué es lo que tiene ganas de escribir. Y mucho menos por la agenda 2030, ¿no? Y yo creo que, no, o sea, aparte de, considero que, más allá de, de todas las cuestiones, o sea, culturales, que, que rodean, digamos, al ámbito editorial, yo veo que sigue una línea y hay una temática que después se agota esa temática. Salen tantos libros sobre una temática que se agota, y yo creo que uno tiene que escribir lo que tiene ganas, lo que realmente siente que, que tiene ganas de escribir, ¿no? Porque seguir agendas son, es complicado. El primer, el primer, la primera vez que yo estuve en la Casa de Sábato fue en 1979. Ya en los años 70, ya estaban en su fin. Y, y Sábato nos decía, a los jóvenes, de la revista Arte Nova fuimos, nos dijo, qué curioso, ¿no? En los años 70, se les pide, se les pedía, a los escritores que tuvieran sueños nacionales y populares, ¿no? Y, desde luego, si vos planteás una cuestión de coyuntura, va a pasar lo mismo que aquellos seguidores, adláteres de Roberto Arn. Iban derecho viejo a la cuestión social y política del momento. Cuando esa circunstancia social y política se terminó, esta gente se quedó, digamos, a mitad de camino, porque ya no tenían nada más de qué hablar. Pero en cambio Arn, que hablaba un poco más trascendente, de la cuestión sociopolítica, lo usaba como un mero trampolín. Ese fue justamente el que quedó. Y pienso que tiene que ver con el hecho de, yo le daré un consejo en esta entrevista al escritor joven, contá tus sueños, contá tus sueños. Al margen de toda agenda y al margen de todo imperativo editorial, vos contá tu historia, pintá tu aldea, como dice el famoso dicho. Pablo, una pregunta, ¿con qué se va a encontrar una persona que está escuchando este reportaje y dice, bueno, no bien termina el reportaje, me voy a la FED? ¿Con qué se va a encontrar? Y se va a encontrar con algo que, a ver, si bien hay muchos eventos literarios, quizás el más, entre comillas, importante o concurrido, es la Feria del Libro, creo que la FED es algo más auténtico, ¿sí? Ahí se van a encontrar con escritores en los pasillos, comprando libros, cosa que posiblemente en la Feria del Libro sea más difícil, pueden hablar con ellos, y algo que es fundamental, que creo que es la esencia de la Feria de Editores, es que van a tener la recomendación en los stands de los mismos editores. Entonces van a poder explicarles, esa creo que es la esencia y, digamos, el pasacalles con el que, digamos, la FED y sus impulsores, Víctor Malumian es uno de ellos, crearon la FED, que el mismo editor le recomiende un libro, digamos, al lector, que diga cómo fue confeccionado ese libro, o sea, particularidades, detalles y anécdotas de la confección, digamos, de la composición de ese libro mano a mano. Y posiblemente el escritor esté en el mismo stand y puedas charlar con él. Entonces, o sea, digo, me parece que es un link mucho más directo que en otras ferias, ¿no? O sea, hablar con los editores. Generalmente, o sea, en la Feria del Libro podés ir a firmar tu libro, no podés, o sea, charlar tanto con el editor o con el escritor. En esta feria, creo que eso es mucho más interesante, aparte de la cantidad de editoriales, la oferta de libros fantásticos, que hay, ¿no? Uno se pone en la piel de un escritor joven. Qué formidable el hecho de encontrar algún escritor que vos ya has leído y conocerlo en persona. Es una experiencia totalmente, ¿no? No, es fantástico. Digo, yo me... A ver, en la Fed, o sea, Aira está caminando por los pasillos comprando libros. O sea, me he encontrado con un escritor uruguayo que a mí me encanta, que es un escritor de literatura erótica que se llama Hércole Lizardi, que, bueno, o sea, encontré sus libros casi por casualidad, los leí, y me encantó, y lo encontré en la Fed en uno de los stands, o sea, digo, y pude charlar un rato con él, digo, hay cuestiones que en la Fed es casi un gusto literario, ¿no? O sea, más armonioso, digamos, no tanto... A ver, si bien la Feria del Libro es importantísima, a veces, o sea, parece un supermercado. Entonces, me parece que acá es, digamos, tiene una armonía un poco más, digamos, cultural. Claro, más de entrecasa y más vivencial, digamos, ¿no? Totalmente. El contacto. Bueno, y para ir redondiendo esta entrevista que disfruto mucho, contame, ¿cuál es el horario, el lugar físico en donde se está dando esta feria? El horario es viernes, sábado y domingo de 14 a 21 horas. El espacio físico es un problema porque ya están cambiando todos los años, bueno, pandemia, generalmente se agranda todos los años, se agranda más la feria, entonces tienen que buscar lugares más grandes. No recuerdo el nombre específico, pero después tal vez lo podamos linkear en algún... En la avenida Corrientes, en la zona de Chacarita. Ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, quería agregar también un agradecimiento público porque Pablo Méndez además dirige un blog que se llama Solo Tempestad, les dejo los links abajo y bueno, es un blog de reseñas de libros y se han dedicado varias veces a los últimos libros que fui publicando en estos años. así que te agradezco de corazón por eso y este espacio que me has dado para poder interiorizarme un poco acerca de qué es esta feria que tanto interés concita en los escritores y en los lectores jóvenes. Bueno, no, por favor, un placer y bueno, en Solo Tempestad justamente intentamos eso, tener una pluralidad de géneros, digamos, de visiones sin seguir ninguna agenda y sin tampoco tener una como una política de estilo con respecto a las reseñas, son bastante, algunas son más intelectuales, otras son más comentativas, otras son más locas, o sea, intentamos, digamos, que por sobre todo, aparte de que intentan comprar los libros que reseñamos y todo, o sea, que la gente se divierta un poco con la lectura. Totalmente de acuerdo. Pablo, te agradezco muchísimo, te mando un enorme abrazo y te agradezco todo lo que estás haciendo por la cultura argentina. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo, por el espacio. Bueno, muchachos, ya lo conocen, Pablo Méndez aquí con nosotros. Terminan de ver este programa y se mandan para la feria, ¿ok? Los espero, suscríbanse, comenten, compartan. Hasta pronto.